Pues invitaría a venir a Mentes Inquietas porque es un ratito que puedes dedicar a lo mejor a un día que después sale de trabajar y venir aquí y aprender una cosa que no aprenderías a lo mejor ni en casa o a lo mejor nunca. Además con unos ponentes que son brutales y que saben de su sector pero de distintos ambientes y la verdad es que no solo por el lugar, que es impresionante la fundación y el formato. Se hace muy ameno y se aprende y bueno que os invito a venir.